Nos hablaba nuestro compañero Mario Alvarado, las corporaciones de seguridad de este lado de México, en particular de Coahuila, han desplegado un operativo para garantizar la seguridad de la población en esta franja fronteriza coahuilense. La Fiscalía General del Estado mantendrá extrema vigilancia en la frontera norte del Estado ante la crisis por la llegada de miles de personas migrantes a Ciudad Acuña. El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que ya hay coordinación con las autoridades estadounidenses para resguardar la seguridad de la ciudadanía y de las personas migrantes. El patrullaje, la prevención, porque también estamos advirtiendo la posibilidad de la comisión de delitos, aunque parezcan menores, de delitos que se puedan generar por el gran número de personas que se encuentran en el lugar. El patrullaje con todas las instituciones de seguridad y justicia, el Ejército, la Guardia, la Policía, la Policía de Investigación Criminal, no sé, incluso Protección Civil, algunas ambulancias para la prestación de algún servicio en relación con la salud. Márquez Guevara expresó que estarán monitoreando la entrada de personas migrantes al Estado con la instalación de algunos puntos de revisión. En ellos se estará verificando que las personas migrantes porten un permiso de estancia temporal en el país, además de verificar que su traslado sea legal y no estén siendo víctimas de la delincuencia. Sí, la verdad es que estamos coordinándonos con el Instituto Nacional de Inmigración. Desde la entrada al Estado de Coahuila estamos tratando de revisar la documentación que traigan, porque algunos traen alguna documentación para su permanencia temporal en el país. Habrá que revisarla. Hemos recibido noticias que alguna de esas es duplicada o falsa, pues, y hay que revisarla para tomar las medidas adecuadas y seguramente retornarlos a los refugios temporales que se encuentran en el sur y finalmente a sus países. Expresó que la llegada de 12 mil personas migrantes a Ciudad Acuña está comenzando a convertirse en una crisis que se tiene que atender desde todas las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Puntualizó que a la fecha los comerciantes del municipio han comenzado a tomar medidas extremas que perjudican la economía de la región debido a que se están viendo rebasados por el número de personas migrantes que están llegando a la ciudad. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.